Con el método general, entonces en este caso te dan los dos ejes. Entonces, dos ejes ortogonales. Tenemos ejes ortogonales de un ovoide. Recuerda que un ovoide es una figura que se parece a una elipse, pero está hecho con arcos de circunferencia. Es una curva cerrada, plana, y entonces me dicen, no, pues un arco, por ejemplo, es este, una medida es de aquí a aquí, y la otra va a ser de aquí a aquí. Tienes que hacer un óvalo, sabiendo que este es el semieje menor y este el mayor. Por lo tanto, aquí viene la otra medida, que es esta, y la otra medida menor, esta, que sería esta. Hacemos la circunferencia que inscribe al óvalo, y ahora sabes que el óvalo va a venir por aquí y se va a parecer a una elipse, ¿no? Entonces, coges esta medida y haces centro aquí y haces este arco. Unes este punto con este. Y ahora, fíjate que esta medida, esa en realidad de este radio, es igual que este, ¿no? Y ahora hacemos la mediatriz aquí, obteniendo dos centros. Y ya tenemos la solución a la figura. Y tenemos ya entonces el óvalo. A ver. Aquí la obtenemos. Entonces, esta línea corta en este punto y corta aquí en este punto. Este es el centro uno y el centro dos. Eso quiere decir que ya puedes hacer aquí un arco que venga de aquí a aquí, y otro arco que venga de aquí hasta aquí, y que pase por ese punto. Fíjate que se parece mucho a una elipse, como yo le puedo dar la medida que quiera, pues se parece bastante, pero no es igual, ¿no? De hecho, si cogiera ahí una plantilla de elipses que la tengo por aquí, bueno, vamos a hacerla al completo. Entonces, este centro tendrá su simétrico aquí, y este centro tendrá su simétrico aquí arriba. No tiene por qué coincidir con este punto. Con lo cual, si vuelvo a unir este punto con este, este punto con este, a ver, con este, y este punto con este, pues ya tengo ahí el centro de curvatura y los puntos de tangencia, ¿no? Eso quiere decir que, igual que tracé aquí este arco, pues ahora vengo aquí y trazo este otro. Por aquí, y entonces llega desde aquí hasta aquí. Este lo completo de este lado hasta aquí. Y por último, este lo completo hasta abajo, hasta aquí. Y este también lo completo por aquí. Bueno, pues ese sería el óvalo dado un método general. Entonces vendría por aquí hasta aquí. Recuerda, centro de curvatura para este arco y centro de curvatura para este arco. Centro su dos, este su simétrico y este su simétrico. C1' Método general para hacer un óvalo. Y decía que se podía parecer bastante una elipse. Esta es algo más excéntrica, más alargada. Pero bueno, porque esta es isométrica. Se puede hacer un óvalo isométrico también, ¿no? Entonces vamos a ver otros tipos de óvalos. De óvalos, entonces tenemos, por ejemplo, aquel que se basa en un cuadrado llamado de cuatro partes o también conocido el eje menor. Entonces tenemos aquí una línea y tenemos su ortogonal. Es el de cuatro partes, que digo. O también conocido el eje menor. Entonces hacemos el eje menor de esta figura. Y entonces en el eje menor hacemos un cuadrado. Ya que tengo el cuadrado aquí, lo voy a aprovechar para trabajar menos, ¿no? O sea que este sería el eje que te dan. Este de aquí. Vale. Entonces lo que haces es prolongar esto. Prolongar esto. Y lo mismo aquí. Esto y esto. Fíjate que con saber este método llega. Pero este vale para todos. O sea que podría colocar aquí un cuadrado y darle las medidas que yo quisiera, ¿no? O sea que el general es el único realmente que hay que controlar los demás. Pues eso, yo ya es que ni me acuerdo. Pero bueno. Óvalo de cuatro partes, ¿no? Entonces simplemente esto va a ser el centro de curvatura. Con lo cual ya puedes hacer este arco. Hasta aquí. Y ahora este va a ser el otro centro de curvatura. Este va a ser el centro de curvatura de esto. Y por último este va a ser el otro. Bueno, ahí tienes otro óvalo. Que se dice, conociendo el eje menor, o bien llamado de cuatro partes. En realidad las cuatro partes, una, dos, tres, cuatro, como ves, no tienen la misma dimensión. Hay otro que se llama de tres partes, que sería este. También llamado, conocido el eje mayor. A veces lo nombran así. A mí estas denominaciones, pues no me gustan. Porque sería más estricto decir, pues conocer, por ejemplo, aquí se divide en tres partes, entonces vamos a coger, por ejemplo, esto. Sería más exacto decir, obtener un óvalo sabiendo que en realidad vamos a coger tres partes iguales, ¿no? Entonces esta medida la repetimos aquí, y la repetimos aquí. Entonces sí que podemos decir óvalo de tres partes, ahora lo podemos llamar bien de tres partes, pero de tres partes iguales para ser más preciso. Entonces cojo aquí centro y hago este arco, cojo aquí centro y hago este otro arco, a ver, no, estoy haciendo centro aquí, centro aquí, y yo tengo ahí dos circunferencias, y cojo ahora este centro de intersección, y para saber el punto de tangencia, alineo este punto con el centro, y ahí tengo el punto de tangencia. Alineo este punto con el centro, aquí tengo el punto de tangencia, y lo mismo aquí. Tangencia y tangencia, con lo cual ya puedo hacer todos los centros que enlazan esas figuras, ¿no? Tengo este y tengo este otro. Bueno, pues ese sería un óvalo de tres centros, de tres partes, quiero decir, o también conocido el eje mayor. En este caso te dan el eje menor, en este caso te dan el eje mayor. Si no te acuerdas el procedimiento, pues recuerda, miras ahí, que en realidad esta dimensión, pues en realidad es un tercio, o sea que lo que habría es que dividir esto en tres partes iguales, o sea, cada una es un tercio, ¿no? Con lo cual ya si tienes las tres divisiones, que lo puedes hacer por el teorema de Tales, puedes hacer las dos circunferencias, y en las intersecciones tienes los centros. Centro para este arco, y luego alineando C con C', pues tienes aquí el punto de tangencia. Bueno, óvalo de tres partes. Ahora, por ejemplo, óvalo de cuatro partes. Cuatro partes, también este se llama de cuatro partes, pero ahora es de cuatro partes iguales, o también se llama conocido el eje mayor. Entonces tenemos el eje mayor, por ejemplo, es este. Lo dividimos en cuatro partes, entonces imagínate que es de aquí a aquí, entonces hay que hacer la mediatriz, o si queremos, por el teorema de Tales, otra vez, pues cogemos aquí, pues, un segmento, una parte, dos, tres y cuatro. Unimos el cuatro con esto, y hacemos paralelas, con lo cual ya lo tenemos dividido en cuatro partes. Entonces recuerda que este se llama óvalo de cuatro partes iguales, para diferenciarlo de este de aquí que habíamos visto, que era de cuatro partes. A ver, entonces paso las cuatro partes. A ver, esto es una, dos, y ahora aquí tres y cuatro. Bueno, tengo ahí las cuatro divisiones, y ahora lo que hago son dos circunferencias. Entonces, cojo una circunferencia con este centro. A ver, si esto estuviera bien hecho, debería pasar por aquí. Voy a hacer las cosas rápido, y otra circunferencia por aquí. Deben ser igual de grandes las dos. Bueno, tenemos dos circunferencias que, como ves, son tangentes. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un centro aquí, con la distancia esta. Y hacemos este arco. Y hacemos lo mismo de este lado. Centro aquí, con esta distancia. Con lo cual tenemos ahí un punto de intersección, y este punto lo alineamos con este. Con lo cual vamos a tener aquí el punto de tangencia. Hacemos lo mismo con esto, y tenemos aquí el punto de tangencia. Y este mismo punto hacemos su simétrico aquí, a igual distancia, bajando una ortogonal. Cojo esa medida, y la paso aquí. Con lo cual puedo también hacer esto, y tengo ahí otro punto de tangencia, y aquí otro punto de tangencia. Entonces ya puedo hacer los arcos que enlazan a estos dos. Aquí tenemos uno, y aquí tenemos el otro. Bueno, pues este es el óvalo de cuatro partes iguales. ¿Vale? Porque fíjate que esta parte se repite cuatro veces. Una, dos, tres y cuatro. Por eso se llama de cuatro partes iguales, o también conocido el eje mayor. ¿Vale? Bueno, teníamos este, vamos a hacer rápidamente dos, y ya concluimos dos más. Pues por ejemplo, el óvalo que lo puedes inscribir en un rombo. Entonces tú haces un rombo, entonces vamos a hacer rápidamente las perpendiculares. Y una vez ya que tienes el rombo, voy a coger aquí dos medidas iguales. Entonces cojo una medida mayor, por ejemplo esta. Y cojo una menor, por ejemplo. Vamos a darle un poco más de medida para que se vea mejor. Tienes ahí entonces los dos ejes con medidas iguales 2 a 2. Y entonces ya tienes ahí la figura del rombo. ¿Vale? Entonces una vez que tienes esta figura, lo que haces es una línea perpendicular a esta. Entonces vendríamos aquí, haríamos una perpendicular, desplazamos esta regla. A ver. Y aquí hacemos la perpendicular. Teniendo ahí este punto de intersección. Bueno, pues del otro lado hay que hacer lo mismo. Hay que hacer la perpendicular. Y aquí hay que hacer la simétrica. Con lo cual, si haces desde este punto la perpendicular, pasará por este punto. Con lo cual tienes ahí otro punto de tangencia. Con lo cual ya puedes hacer aquí este pequeño arco. Que enlaza esas dos líneas en esos dos puntos. Mientras que ahora coges aquí este centro y haces este arco. Con lo cual tienes aquí este trozo. Y esto habría que continuarlo hasta aquí. Y ahí sería simétrica todo. O sea que esto que hemos hecho de este lado habría que hacerlo del centro de este arco. Pues ahora sería el centro de este arco hacia abajo, etc. Ya a partir de aquí todo es igual. Entonces tendríamos este arco, etc. A ver. Tendríamos este arco que viene con centro aquí. Y este radio de curvatura que vendría por ahí. Bueno. Hasta llegar a ser tangente. Igual que como es simétrico. Aquí hacemos un horizontal y corta aquí. Exactamente en el mismo punto. Y ahora otra vez otro arco. Donde corta aquí centro, etc. Bueno, pues ese sería un óvalo inscrito en un rombo. Y por último tendríamos el isométrico. El isométrico simplemente es coger dos triángulos equiláteros. Simétricos. Y por tanto tenemos ahí los ángulos de 60. Y a partir de estos triángulos, pues esto lo continuamos. Lo continuamos. Y lo mismo por aquí. Y por aquí. Bueno. ¿Qué más hacíamos? Tenemos ese ángulo. Y ahora cogemos un ángulo de 120. Y tendríamos que coger el ángulo este. Este ángulo también aquí. O sea que vendríamos por aquí. Y esta línea va a ser perpendicular a esta. Entonces, para no tener que calcular el ángulo, simplemente hago aquí una línea perpendicular. Siguiendo el método también del otro polígono del rombo, el que acabo de hacer. Entonces, como esta es perpendicular, ya que tienen que entrar aquí perpendicular con el arco, al hacer este arco aquí tendría otro ángulo de 60. Con lo cual ya tendría aquí otro triángulo equilátero. Con lo cual ya tendría aquí otro triángulo equilátero. Entonces, a partir de este punto hago el arco. A partir de este punto hago este arco. Y este es el óvalo más parecido a una elipse isométrica. O sea, la elipse que aparece en la plantilla de elipses, esa que tenemos ahí. Entonces, ese mismo arco aquí. Y ahora esto mismo aquí. Aquí tenemos el óvalo isométrico. Fíjate que la elipse lo que hace es ser algo más afilada que el óvalo. Por tanto, no se puede sustituir, aunque en algunos libros lo hacen. La elipse por el óvalo. Entonces, si inscribo la elipse en este cuadrilátero, que puedo hacerlo con bastante precisión. Porque es casi de los mismos diámetros. Fíjate que la elipse es ligeramente más suave, más afilada. Pero se parece bastante. Por tanto, los óvalos a veces se sustituyen, las elipses se sustituyen por óvalos, porque un óvalo es muy fácil de construir y una elipse no.